sean todos bienvenidos a este programa la fe al aire el día de hoy estamos meditando sobre un personaje también importante en nuestra vida de fe y es san lucas san lucas es conocido como el evangelista es una figura clave en el nuevo testamento era un médico profesional y uno de los seguidores más cercanos de san paulo lucas no sólo escribió el evangelio que lleva su nombre sino que también escribió el libro de los hechos de los apóstoles en el cual narra los inicios de la iglesia convirtiéndose en uno de los principales narradores de la vida y obra de jesús y de la expansión temprana de la iglesia se le atribuye un estilo de escritura detallado y preciso reflejando su formación profesional y su interés por documentar los hechos de manera cuidadosa en su evangelio san lucas pone un énfasis especial en la misericordia y el perdón de dios así como en la importancia de la oración y la acción del espíritu santo también destaca a las mujeres en el ministerio de jesús y muestra una particular sensibilidad hacia los pobres y marginados tradicionalmente se cree que san lucas fue de origen griego y que no formaba parte del círculo original de los doce apóstoles lo que le dio una perspectiva única y valiosa en sus escritos la iglesia celebra su fiesta el 18 de octubre y es el patrón de los médicos y artistas honrando su legado tanto como sanador y narrador de la fe cristiana san lucas es también llamado el evangelista de la misericordia porque a lo largo de toda su obra evangélica tiene especial predilección por el tema de la misericordia de dios dedica todo el capítulo 15 a las parábolas de la misericordia no hay certeza sobre su origen los historiadores dicen que lo más seguro es que haya nacido en antioquía actual turquía cerca del año 10 su conversión fue hacia el año 40 se atribuye a san lucas la autoría del tercer evangelio y del libro de los hechos de los apóstoles acompañó a san paulo en sus viajes el apóstol lo llamaba el doctor querido comienza su evangelio con dos capítulos en los que relata el nacimiento y la infancia de jesús en los que estaca la figura de maría como la bendita entre todas las mujeres el resto del evangelio narra la predicación de jesús sobre el viaje ideal que lo lleva a galilea a jerusalén es llamado también el evangelista de la virgen maría porque relata con especial cuidado los acontecimientos de la anunciación y la infancia del señor jesús y el rol fundamental de su santísima madre en los hechos de los apóstoles también describe un viaje el de la progresión gloriosa del evangelio de jerusalén a asia menor de grecia a roma los personajes centrales son san pedro y san paulo pero destaca como protagonista al espíritu santo que desciende sobre los apóstoles en pentecostés y los guía en el anuncio de la buena nueva a judíos y paganos como observador atento lucas conoce las debilidades de la comunidad cristiana deja ver el horizonte histórico de la iglesia la proyecta desde el crecimiento y la multiplicación para que su difusión sea real y perdurable según la tradición lucas murió en patras grecia a los 84 años muy bien ya habiendo conocido parte de la vida y obra de san lucas que es un ejemplo también de testimonio de fe para cada uno de nosotros pidamos que su vida y su obra nos inspire a ser testigos fieles y compasivos del mensaje de cristo en nuestro día a día dios los bendiga un saludo